Sí, gracias. Buenas tardes. El Distrito Municipal de Juan Adrián, provincia Monseñor Noel, volvió y se tiró a las calles. Reclama la apertura de una estación de combustible. Que se le dé reapertura, de por Dios, porque nosotros estamos a 10 kilómetros de la principal planta que nos abastece de combustible. Nosotros necesitamos que esta planta sea una realidad. De por Dios, es que el desarrollo de los pueblos, nadie lo puede paralizar. Los pueblos se desarrollan a la medida que los hombres y mujeres colaboramos para eso. Nosotros entendemos que por ese simple hecho, de ese título de propiedad, esta planta no puede estar paralizada. Varias veces han atracado muchos motoristas que salen a comprar gasolina en tanques de aquí. Y nosotros necesitamos esto porque es una comunidad que está necesitada de todo, productible de todo lo que hay aquí. Esto es una zona franca, Juan Adrián. Los manifestantes obstruyeron el tránsito vehicular por la altura del kilómetro 9 de la autopista Sibao Sur, colocando una montaña de arena en medio de la vía. Después de esta actividad, tenemos una conferencia de prensa junto a la comunidad para llamar a un paro por 24 horas para parar en esta vía, que es una vía importante del país donde se produce leche, donde se produce ganado. Un paro por 24 horas hasta que no se le dé permiso para que funcione esta planta de combustible, que es muy importante para la comunidad. Expresan que si no se apertura la estación de combustibles en las primarias del día 6 de octubre, no habrán votos. No hay votos, no hay votos porque necesitamos esta bomba. Si no hablan la bomba aquí no hay para votar, aquí para acá que no vengan, para acá entran. Claro, necesitamos la bomba de gasolina porque imagínate, nosotros tenemos que ir a piedra blanca, como 10 kilómetros, y nos atracan, nos hacen de todo ahí. Por siempre esa gasolina no, así no se puede, que pongan la bomba ya porque ya está hecha, malo es que no esté hecha. Los manifestantes amenazaron con radicalizar la lucha, si en 10 días la estación de combustible sea aperturada. Es todo lo que tenemos, ahora vuelvo contigo al estudio.